Bueno y nos concentramos en un tema comunitario y es que residentes de varios sectores en la provincia de Santo Domingo denuncian apagones hasta de 16 horas. Yovanka Núñez tiene el reporte en directo. Buenas tardes Yovanka. Gracias, buenas tardes. Desesperados aseguran se encuentran los residentes aquí en Pantoja. Tal es el caso de la señora Adrián Acevedo, propietaria de un salón quien afirma que se verá obligada a cerrar su negocio debido a las largas tandas de apagones que le impiden realizar su trabajo. Casi no se está trabajando porque la mujer el poquito de dinero que consigue para venir al salón, la luz, no hay nunca y entonces cuando ellas vienen con los chelitos para arreglarse no se arreglan porque no pueden pagar el dinero que es extra de la planta. Propietarios de supermercados y colmados expresaron que los gastos se han elevado y es que para que no se pierdan sus productos refrigerados tienen que utilizar sus plantas eléctricas. No afecta mucho porque llega a las 12 de la noche, ya se fue y llega a las 3 de la tarde otra vez y a las 6 de la tarde se va otra vez. Tenemos que utilizar la planta, gastamos mucho el combustible y la luz cuando la vienen a cobrar, ellos son al día, la luz se paga a los 28 y los 27 están aquí. Si en los 28 las 8 y la mañana no han pagado, la están cortando. Otros sectores que sufren apagones de hasta 15 horas son los Alcarrizos, Herrera y los Girasoles. Pese a que no reciben el servicio, los residentes en estos sectores aseguran que pagan fielmente su factura. Esto da la información por el momento, regreso a los estudios. Gracias Giovanna por estas informaciones.